hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tiempo de inactividad vale de la pantalla de tu celular samsung galaxy a 23 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular bajaremos hasta la opción de pantalla bajaremos hasta la opción de tiempo de espera de la pantalla y le damos un clic aquí vale ahora vamos a elegir el tiempo que queremos por ejemplo si yo pongo 15 segundos y retrocedo hacia atrás he pasado el tiempo que haya elegido yo que son 15 segundos en este caso la pantalla empezaría a bloquearse sola vale sería el tiempo de inactividad el tiempo que se tarda en bloquear solo el celular cuando no lo estás utilizando de acuerdo y ahí se bloqueó solita la pantalla pasado 15 segundos y tú puedes elegir el tiempo que tú quieras vale pues nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo tutorial en el próximo vídeo tutorial